Muy buenas amigos youtube estamos en otro vídeo más para este canal y pues en este vídeo pues ya no estamos ahorita con King of Craft ahora estamos con otro juego que ya había dicho de antemano ya en diferentes vídeos que iba a ser variedad y en este vídeo vamos a jugar un juego que se llama Stumblequiz creo que así se decía que es un juego que está en Steam gratuito es un juego para que se den la idea es un juego parecido al Fall Guys que es un juego de lo que tiene que ser diferentes obstáculos con muchos jugadores y ser pues el primero el ganar pues digamos en sí en primero en salir con vida es el que gana de estos diferentes obstáculos que te dan y todo eso que tienes que sobrevivir y está muy divertido la verdad que fue lo encontré en Steam y se los recomiendo muy divertido muy divertido solo fue una partida para probar cómo eran los movimientos y todo pero muy bueno ahora me gustó muchísimo pero recomiendo bastante que lo quieran jugar somos 16 clasificados de ahí después se van a bajar bajar y así se van a ir hasta llegar hasta 7 o 7 creo que era a ver es un grandísimo estúpido vamos 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 1 2 y 3 ok ok vamos bien vamos bien en esta hay que estarán que estarán espero que no me caigan 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 vamos 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 no 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 como pueden ver soy malo soy muy malo jugando apenas voy empezando pero después voy a agarrarle el ritmo digamos así vamos 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 y en la otra partida casi ganaba y en esto ya siempre cuando haces un video siempre te sale todo mal y más cuando es una partida es una partida un clasificado vamos 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 oh no va a estar con tranquila 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 no pasa nada no pasa nada vamos 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 creo que sí está difícil un poco este nivel porque muchos no se van a clasificar creo vamos 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 ronda terminal es una excelente pregunta bueno pero de ahí va el juego de lo que es tiene un pase de batalla también tiene pase de batalla aquí no sé si es sobre personajes de skins que te dan creo que también te dan gratis en él en el en este parte de reclamar a jugada afortunada creo que es como en el que nos grabó digamos de legendario pero bueno está bien un inusual son skins que te dan del juego está bonita también tiene como clasificaciones de la gente que es top de cuántos trofeos tiene global y también se puede personalizar creo que aquí tengo tres personajes porque me salió y creo que hay muchos raros épicos hasta legendarios está chido está muy chido está muy bonito bueno vamos a jugar ahora sí ojalá ojalá me clasifique es lo único que pido clasificarme aunque sea porque en la otra y creo que toque la misma no en otra ojalá 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 a ver dice corre para terminar acá en un clan creo que es el que la otra vez clasifique casi a la final hoy la señal la señal te digo para señal vamos vamos buena buena bien vamos vamos con los poros los que tiene de 15 pero ya saben eso ya saben lo que va es vamos 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 buenísima me ayudó mucho el boliche vamos 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 a ver aquí creo que llega aquí y ya después de aquí llega para acá ok ya le es el truco el primer clasificado que creo que voy a hacer yo eres grande drake ok a ver los demás está chido ese skin como de lobo o algo así allá ya se clasificaron bueno vamos bien vamos bien ojalá ganar ojalá ganar es lo que se pretende vamos al siguiente ojalá que en este no sea tan difícil porque no sólo voy a unos dos mapas 3 a ver cómo es esto ahi vamos vamos para acá bueno que sea me ayuda vamos 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 ok vamos bien vamos bien Creo que aquí puedes saltar, que era. Uh, si no saco. Uy. No veo, no veo, no veo, no veo. Vamos, vamos. Que me ayude. Me dio un plus. Vamos, vamos, vamos. 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 Esto va como turbo, sí. Bueno, bueno. Esto se va a poner feo. No, bien. No. No. Porque tiene que ser siempre este. Ahí te mueres. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dos clasificados, Athena. Dos, dos, dos. Cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro, cuatro. Eliminado. Ah, ah. No. No. Aunque te voy a llegar a la semi. Ocho restantes quedaron. Creo que aquí ya no, ¿verdad? Creo que aquí solo soy espectador, porque no creo que es review. No, solo soy espectador. Esta ya es la última. Ya. Casi, casi. Bueno, que de verdad me dan puntos. Creo que también fue al paz y todo eso. Como dicen por ahí, la última es la vencida. Ojalá, ojalá. Esta debe ser, esta debe ser. Esta debe ser la que debo ganar eso. Voy a mentalizarme un poco. Si ven un poco callado, es que voy a pensar en ganar. Aunque sea llegar a la final. Vamos, vamos. A ver. Esto es tranquilo. Bueno, no empezamos tan bien, pero... Con ahí no empiezo. Ok, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Uy. Uy, me salvé. Creo que iba a perder. Buena, buena. Buenísima. Buena, 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 buena. No. ¿Por qué hice eso? Estaban ahí para que salte. ¿Acaso no los viste venir? Uy, me clasifique. Buena, buena. Bueno, aunque sea, estoy clasificado. Pero los demás... Estos ganan los rojos. Y ya, nos clasificamos. Esta debe ser la definitiva. Esta, aunque sea llegar a la final. Con esto ya me quedo satisfecho. Llegar a la final. A ver. Un error. Si se corre para terminar. Me ha gustado, Potter. Ni un poco. Uy, no sé cómo es, eh. No sé cómo es. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, avanzando. Vamos. No. No había visto eso. Vamos, vamos. 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 Buen intento, paposo. ¿Qué? ¿No llegué? ¿Cómo se clasificaba? Oh, no. Creo que ya. Se clasificaba. Vamos, vamos, vamos. Eso es parte de crecer, Timmy. Buenísima. Pobre Ayer. Ahí se quedó. 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 Y el ping, te digo, me va. Es bueno que cuando me clasifique, no me fue el ping. Bueno, ya. Nos clasificamos a la final. Vamos, vamos. Creo que sí, eh. Creo que sí. Creo. No sé. No sé si es la final. Creo, ¿no? O sea, falta otra. Ah, ya. Láser Space. Evita los láseres. Uff. Vamos, vamos. Vamos. Tranquilón. Así que aquí viene lo bueno. Aquí salta. No pasa nada. No pasa nada. Salta. Salta. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Salta. No pasa nada. No pasa nada. Uy. Uy. Me la jugué. Me la jugué. Muchísimo. Me la jugué. El otro llorando. No lloré. Uy. 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 Vamos. Vamos. Uy. Como no me morí. Oye, 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 me estoy poniendo muy nervioso. Estaban jugando, ¿eh? Estaban jugando. ¡No! ¡Me morí! Y ganó el bat... ¿Ah, no? ¿Quién ganó? Ah, ganó Santos. Bueno, que se quede en la final. ¡Graciado! Creo que en tercero se juega. ¡No! ¡Santo! Muy buena, muy buena, bro. Clásica para la ronda 3. Y esto sería pues todo por este video. Ojalá les haya gustado. Pues no pudimos ganar. No pudimos ganar para quedar en primer lugar. Pero pues ahí ya pues estoy dándole pues práctica. Apenas voy empezando... Voy a empezar pues a practicar más para pues aprender más ahí los movimientos. Aunque no es algo tan complejo así como en Kinocraft o así de que se juega y todo eso. Pero vamos a hacerlo para llegar después a primer lugar y ya subir otro video ahora sí ganando. Y triunfando como vencedores. Y pues esto sería todo por este video. Ojalá les haya gustado. Ya es como pues para pues hacer un poco de variedad en lo que son los videos en YouTube. No tanto subir Kinocraft, también otros juegos. Una variedad más para que no sea puro repetitivo el mismo juego y en el mismo juego. Y pues esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan si quieren otro juego. Y también comenten, digo, si quieren otro juego y pues compartan a sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.